Hey, que onda que mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y a bailar un chingao, ay Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal Y arriba el norte chingao, ay De que hay que hablar hoy o que Pues quiero decirles que estoy muy enojado Porque mientras estaba escribiendo el guion de este video Veo que whatever tu morro Sube un video que es exactamente el mismo tema Me lo robo el miserable Se metió en mi mente y me lo robo Te chingue, otra vez ¿Qué? Mira mamá Whatever me está diciendo cosas Que la tengo chiquita No sé qué Ah, no es cierto Leal, ya Después nos vemos, tú y yo Y no sé, te lo compenso con algo De alguna manera Ay, que ya Bueno, cuando nos veamos Me lo recompensas Bueno ya, mucho pedo ¿De que hay que hablar hoy o que? Pues vamos a hablar de un tema En el que yo espero a todo corazón Mujeres que traigan un casco puesto Porque les van a llover las piedras La lógica femenina ¿Por qué? Porque créanme mujeres Que ustedes están bien cabronas Ya para que en el centro de investigaciones Hectoriano Mundial No hayan encontrado una solución Para el tratamiento de la lógica femenina Ya está más que cabrón Comenzando por una de las cosas Que nunca voy a entender de ustedes mujeres Cuando la cagan Ay, cosita Cosita que, ¿con quién están mensajeando o qué? Ay, no, con nadie, mi amor A ver, déjame ver el mensaje No, Silvano, no Ya te dije que con nadie Me presto el celular ¿A mí qué chingados es? Te amo mucho, mi amor Me la pasé con madre ayer contigo ¿Qué? ¿Andas de puta? Ay, nada que ver, mi amor ¿Cómo crees? ¿Cómo chingados que no? ¿Y qué es esto? Yo aquí amándote Dándote todo lo que quieras Para que me salgas con estas jaladas Ya no quiero nada contigo Ay, bueno, ya, hombre Ya, que hueva Ya la cagué Ya, supéralo Ay, sí ¿Y con eso basta ya para que te perdone o qué? Ja, ja, ja ¿What? ¿Que me perdone? Pues sí, mira, andas de zorra Con hace quien chingados ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda o qué? Ay, ya, mi amor Ya, mira, ¿sabes qué? Mejor pídeme perdón Y ya como si nada, ¿ok? ¿Qué? No, mames O sea, cabrona ¿Qué pedo contigo? Todavía de que tú la cagas ¿Quieres que yo te pida perdón? Estás pero así bien pinche mala De la coliflor, oye Porque obviamente así funciona tu lógica Si yo la cago Te pido perdón Pero si tú la cagas Pues yo también te tengo que pedir perdón ¿A poco no, chinga? ¿A poco no? Pero bueno, otra lógica Y perdón que lo diga Pero babosa de las mujeres El típico Ya no quiero saber nada de ti Cuando se pelean Siempre lo mismo contigo, estúpido Pero ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti Lárgate, te odio Ay, mi amor, pero Cállate, cállate, animal No quiero escucharte ni un minuto más Pero, mi amor, lo que Que te calles No quiero saber nada de ti Ay, pero Lágate, pero Que te calles Amor Entiendo, imbécil Cállate Ay, está bueno, imbécil Ya no me quieres escuchar Ni quieres saber nada de mí Y pues a la chingada Entonces, bye Ok, hija Bye, no me importa Lárgate Y ya, te mandan a la chingada Y pues obviamente Uno como hombre dice Pues a la chingada Pinche huerca chiflada Que coma caca, ¿no? Ah, porque obviamente Tu torpe lógica femenina dice Le voy a decir Que ya no quiero saber nada de él Lo voy a mandar a la chingada Y yo sé que obviamente Aquí lo voy a traer como perro Rogándome para que no lo deje Obvio, mil ocho mil con cien mil Pero pues no Después te das cuenta Que en tres, cuatro horas No te habla ¿Y qué pasa? Bueno ¿Cómo que bueno, estúpido? Primero que nada Se dice hola, mi amor ¿Y por qué chingados No me has hablado? ¿Cómo que por qué? Pues no me acabas de decir Hace dos horas Que no quieres saber nada de mí ¿No me quieres volver a escuchar? Por eso, sí, bueno Sí, sí Pero responde mi pregunta ¿Por qué chingados No me has hablado? Ya te dije por qué Tú misma me dijiste Que no querías Que te volviera a hablar Y que no querías saber nada de mí Ay, mi amor Pero se te mandé la chingada Porque estaba enojada Obviamente no era en serio Ya, bebé ¿Qué? No, mames ¿Qué tienes en la cabeza, hombre? Enojas cinco minutos Hasta la tercera guerra mundial Me mandaste la chingada Ya fui y vine Me dices hasta de lo que me voy a morir Y ya nada más se te pasa tu corajito Y ya quieres que todo sea otra vez como si nada ¿Vos qué tienes, mamacita? ¿Estás hueca o qué? No, era en serio Era jugando Mis polainas, hombre Porque todavía le dicen a sus amigas Güey, no mames Me quiero morir Ay, ¿qué, güey? ¿Pero por qué, amiga? ¿Qué pasó? Pues este Silvano, amiga Tiene tres días que no me habla Que no me contesta WhatsApp No me dedica a tweets Ya me borró del Facebook Ay, amiga ¿Pues qué le hiciste o qué? Pues yo nada más le dije que comiera caca Que se fuera la chingada Le dije que se fuera al infierno Y que ya no me volviera a hablar Y que ya no me volviera a hablar Ni escribí en toda su perra vida Ay, amiga, pues no mames Tú misma se lo dijiste Tú le dijiste que no te volviera a hablar Y todo eso Pero no era en serio, amiga Yo se lo dije jugando para que me rogara el pendejo Y no me rogó Niñas, con eso no se juega Apúntenle Porque por este tipo de babosadas Muchas veces pueden terminar relaciones muy bonitas Ahora, la lógica femenina en el Face Que yo creo que todos en nuestro Face Tenemos amigos Pero bueno, aquí no importan los amigos Los amigos son invisibles Las amigas Que amigas de toda la vida Amigas de la escuela Amigas del trabajo Etcétera, etcétera, etcétera Clasificadas de mayor a menor En Ultramamitas Super archirriquete Contra buenísimas Buenas Gordibuenas Si le doy Pues más o menos Pero con tres chéveres arriba Igual y si le hago un huerco Las Las Y Y las feas Pero para la lógica femenina Eso vale madre ¿Por qué? Porque para ellas solamente son dos tipos A ver, voy a checarle al pinche Facebook A este cabrón Para ver a las viejas que tiene A ver Ay, esta vieja está bien buena Puta Puta Zorra Super zorra Prostepirogolfa Ay, guácala Todas están bien buenas Puta Puta Ay, mira mi prima Ay, pero está bien guapa Y la tiene de amiga Pinche puta Zorra Ay, mira Esta está bien fea Ay, de seguro es bien buena onda ¿Qué? Que si tus amigas están bonitas y buenas Son putas Y las feas son las buena onda Hasta les invitan un café Y de Star Wars Y te dicen A ver, Silvano ¿Me puedes decir quién es Surimi Yatsara? Es una amiga que estaba conmigo en la primaria Por Ah, es amiga de la primaria Mmm, sí, por Pues me voy a llamar de la primaria Porque ni tu pinche amiga Ni nada Me la borras a la chingada ¿Qué? Estás bien loca ¿Por qué la voy a borrar? Pues porque está más buena que yo Por eso Me la borras a la chingada No la quiero ver ahí Pero amor, es mi amiga Pero nada babosa Y cállate Ya te dije Me la borras a la chingada Y me borras a todas las viejas buenas que tienes ahí Nada más me dejas a las feas Ah, pero chécale el face tú cabrón Tiene puro pinche papi guapetón Así como yo Exnovios, vatos que le han tirado el pedo Y cuando le dices A ver, a ver Me borras a estos güeyes No quiero que te estén hablando ¿Qué? ¿Qué? Chinga, chinga ¿Quién eres tú para decirme con quién tengo que hablar y con quién no? Soy tu novio y te están tirando el pedo en Facebook No me están respetando Así que me los borras Estás pero se viene estúpido O sea, se hace estúpido No lo voy a borrar Ni creas Hijas de su madre Cómo las amo Pero no Mamá Abusan cabronas, abusan A poco no, chinga A poco no Díganme, sí, chinga Es que no Pero bueno, ya por último La lógica femenina en cuanto a mejores amigas Olvídate mi hermano Tú no puedes tener mejores amigas Nunca Jamás Aunque la conozcas desde antes de que se inventara el planeta Aunque la conozcas desde hace mil ocho mil con cien mil años antes de Cristo Eso a ella le vale tres kilos para comer aquí Y dos para llevar de Y más, sí, es bonita ¿Con quién estás hablando en el WhatsApp? Con mi mejor amiga, ¿por qué? ¿Cuál mejor amiga, imbécil? ¿Cuál mejor amiga? Ay, amor, pues con Marcela ¿Con quién más? Ya sabes quién es A ver, presta para acá, imbécil ¿Y por qué te dice baby? Ay, mi amor, tiene 12 años diciéndome así Es como de cariño Ah, de cariño Ah, ah, cariño Ah Sí, de cariño que tiene Pues muy pinche cariñosa la pendeja Ay, no empieces, por favor Me la pinche bloquea del WhatsApp Porque no quiero que vuelvas a hablar con ella en toda tu vida No la voy a bloquear ¿Qué pedo la conozco desde antes que a ti? Ah, ok Ah, 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 ok O sea, te gusta, ¿verdad? Por eso se te dice baby De seguro te tira el pedo Y te la chingas cuando no estás conmigo, ¿verdad? Ah, ah, ah Porque pues Y pa' qué la calles manito Ah, pero ella Ella puede tener amigos de la peda Befos Befos mil ocho mil con cien mil Su alma gemela Que normalmente estos son gays Y amigos con derecho Que, no, espérate Amigos con derecho no Y a estos güeyes en Twitter En Facebook En sus fotos de Instagram En todos lados Les ponen comentarios de que Ay baby Te extraño perrito Ya quiero que vengas a mi casa Para que platiquemos Porque te tengo Un choneo intenso Quiero contarte muchas cosas Ya te quiero abrazar Te extraño mucho Eres el mejor Nos vemos pronto baby Te amo Y a ti obviamente Te está llevando la chingada Porque donde está tu lugar Como el novio Y pues ni como reclamarles manito Porque su lógica es tan pobre Que les dice que eso está bien Es correcto A ver Jennifer Natasha Juanita ¿Por qué chingados les están diciendo A tus amigos en Facebook Y todo eso Que los amas Y que reír Y que la chingada Ay que tienes estúpido O sea es mi mejor amigo No me digas nada Ah o sea Tú si puedes tener mejores amigos Y yo no Yo me chingo Si, yo si Tu no Ah mira no Pues que a toda madre Que desde cuando lo conoces O que Pues muy tu pinche mejor amigo No Ay que huele contigo Silvano Tienes 5 días que lo conocí Y es mi alma gemela Ah pues a esa pinche alma gemela Me la dejas de hablar Ay que quieres animal Obviamente no lo voy a dejar de hacer El vato te está tirando el pedo Y tú le estás dando entrada Que pedo Respétame Ay claro que no Estás loco No me estás tirando el pedo Que tienes Como chingados No te está tirando el pedo Te está poniendo cosas De que te ama y la chingada Que van a pensar Tus amigos de Facebook Que, que no me respetas Que andes de zorra O que Respétame No chinges Ay mira Silvano 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 Ya tranquilo Ok Relájate No lo voy a dejar de hacer No voy a dejar de hablar con él No lo voy a dejar de decir que lo amo Y ya mira mejor pídeme perdón Y ya ok Para estar tranquilos otra vez ¿Qué? No Mames Y es el mismo pinche ciclo Una y otra vez ¿A poco no chingado? ¿A poco no? Dígame si chingados que no Pero bueno mi gente Bueno conclusiones y consejos ¿De quién? Del buen actor chingado Ay La lógica femenina Es tal cual la describí en este video Hoy en día Y la mujer que me diga Que no es cierto Está mintiendo Me mocho un huevo Y la mitad del otro Si no se identificaron La mujer cree que siempre nos va a ganar Que nunca se equivocan Y que siempre tienen la razón Pero saben que mujeres Están totalmente equivocadas Ustedes mujeres Como nosotros dos hombres Nos podemos equivocar Y hay que ser maduros Para aceptar los errores Y la cruda realidad Ya es hora de que rompan Esa burbuja De su mundo de fantasías En donde ustedes son perfectas Todos estamos aquí por igual Todos valemos lo mismo No son más que uno Ni unos más que ustedes Y pues fíjense Muchas veces ustedes Tienen que por celos Nosotros les decimos las cosas Cuando están mal Pero si les decimos Una y otra Y otra Y otra vez Y no lo entienden Pues que no te sorprenda Que el día de mañana Ese wey que te amaba Con todo su corazón Y que le hiciste mucho daño Porque tú hacías tus cosas Correctas Ya no esté atrás de ti Oliéndote los pedos Y pidiéndote perdón siempre Porque ya no lo va a estar Y para los hombres El seguirle la corriente A las mujeres Para que ya no discutan O el hecho de siempre Estarle dando la razón Para que ya no den lata Dejen de hacerlo Porque solamente La estás mal acostumbrando más Y si nunca la haces entender Así menos Ustedes saben perfectamente Mujeres que para mí Son lo mejor que existe Son mi vida Es lo mejor que tengo Ustedes mujeres Pero no Men No abusen de uno No se vale Así que hasta aquí Los consejos y el video de hoy Si te gustó este video Deja tu comentario Aquí abajo Si no ya sabes que también Dale me gusta Dale like Dale a favoritos Compártelo en tu Facebook En tu Twitter En tu Instagram En tu Google Plus En todas tus redes sociales Pónselo a todas tus amigas Que son así Para que agarren la onda Y se den cuenta de sus errores Y suscríbanse en el botoncito De aquí abajo Como en la esquina De acá también Y Mi gente bonita Ya estamos en el mes de agosto Faltan 24 días Para mi cumpleaños 24 días Para poder llegar al millón Por favor Regálenme ese deseo Solamente deseo Llegar al millón De suscriptores Faltan 60 mil Así que confíen ustedes Con el corazón en la mano De que me van a ayudar A llegar al millón Faltan 24 días 60 mil suscriptores Faltan para el millón Por favor Tú sabes que yo te regreso El favor sacándote una sonrisa Video tras video Y pues muchas gracias Mi gente bonita A todos por estar aquí Los amo con todo mi corazón Espero que tengan un inicio De mes chingón Que todo lo que no cumplieron El mes pasado Se les cumpla a este Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En el nombre del Padre Y del Culpito Santo Amén Y les deseo el mejor De los éxitos Y un excelente fin de semana Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que para poder Hacer reír a los demás Primero te tienes que reír De ti mismo Bye Las amo